Música Estamos celebrando este día el concurso de Innovate UGB 2018, en donde institutos nacionales y colegios privados de la zona oriental participan con proyectos enfocados a la tecnología, específicamente en programación con Arduino, robótica y algunas aplicaciones que en alguna medida ellos han desarrollado con sus docentes tutores y este día compiten por premio. Este año hemos incluido algunas instituciones que participaron en la Feria de Tecnología organizada por el Ministerio de Educación y se motivaron a ser parte de este evento. Entre ellos está el Instituto Nacional de Segundo Monte, también contamos con la participación del Instituto Nacional de acá de San Miguel, Isidro Meléndez, está el Instituto de Nueva Guadalupe, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y de María y nos acompañan jóvenes de algunas carreras de la universidad, pues también apreciando estos proyectos. Mi nombre es José Ángel Arias Ramírez, soy del Colegio Corazón de Jesús y de María. Elaboramos una estación térmica que mide la presión, la temperatura y la humedad del ambiente en el que se encuentra. En el caso de la presión, nosotros utilizamos el ectopascales. Mi nombre es Alma Isela y vengo del Centro Escolar Meardi de Berlín. Bueno, nuestro proyecto funciona a base de Bluetooth. Nosotros podemos manejar el control de las luces de nuestra casa a través de Bluetooth con la placa Arduino que manda señales a los focos para que puedan encenderse o apagarse. Mi nombre es Cristian Manuel y ella es Diana Guadalupe. Venimos representando al Instituto Nacional de Santiago de María en la Feria de Innovatec 2018. Para ello, implementamos una casa bobótica, la cual consiste en un sistema eléctrico por medio de vía Bluetooth que podemos encender las luces de nuestra casa. No solo sirve como luz, sino también como sistema de seguridad. Mi nombre es Daniel Esmeralda Romero, tengo 15 años de edad y vengo del Instituto Nacional Doctor Sarbelio Navarrete de San Vicente. En esta ocasión hemos traído un nuevo proyecto llamado El Terapia Robot. Lo que hace es dar una terapia a personas con atrofia, distrofia, derrame cerebral, parálisis cerebral y también enfermedades cardiovasculares. Lo que hace es que da una terapia de manera activa y pasiva, simulando el caminado sincronizado con sus manos. El proyecto funciona de la siguiente manera. Tenemos tres botones. Al presionar uno, inicia la terapia en una dirección. Al presionar el segundo, la terapia se detiene. Y al presionar el tercero, hace la terapia en el sentido contrario, para que se ejerciten también los músculos. Y también hemos agregado un sistema que suministra agua al paciente, porque como sabemos, cuando nos ejercitamos, no deshidratamos. Entonces, al presionar el botón, el brazo robótico baja, está en su posición por 15 segundos y luego vuelve a su posición original. También tenemos un sistema de videovigilancia, porque estos pacientes necesitan ser monitoreados todo el tiempo. Así, el enfermero que lo está cuidando, si necesita cuidar a más pacientes o realizar otras actividades, puede hacerlo. Traemos nuestro proyecto que se llama RoboChic. Es un robot prototipo diseñado para la detección de aguas como para la proliferación del zancudo. O aguas que son, digámoslo así, no son aptas para el consumo humano. Nuestro robot lo que hace es acercarse a los recipientes con agua, sumerge la parte de adelante, la cual lleva un papel tornasol. Entonces, luego regresa a su puesto inicial, el sensor de color lee el color y si el agua es demasiado ácida como para la proliferación del zancudo, pues deposita la bolsa de abate en los recipientes. Mi nombre es Álvaro Orellana, vengo desde Morazán, desde el Instituto Nacional Segundo Montes. Nuestro proyecto consiste en la automatización de timbre y sistema eléctrico de un centro escolar o bien de un instituto. Consiste en que por medio del mínimo costo humano, solo vas a tocar una vez y esto ya está automático. El timbre lo hemos dejado con un intervalo de 4 segundos por el hecho de ser una prueba, pero estamos trabajando con programadores que traen un tiempo real en el cual podemos ir dejando, por ejemplo, en los recreos y los toques de entrada. Entonces, con el sistema eléctrico, la problemática que intentamos solucionar es que en los centros escolares se está viendo mucho el gasto energético alto por el hecho de que quedan equipos conectados, los cuales también su vida se va reduciendo por este mismo motivo y quedan muchas veces las luminarias encendidas durante toda la noche, lo cual conlleva un gasto innecesario de energía. Lo que hacemos con nuestro proyecto en el sistema eléctrico es cortar la energía cuando ya las clases han finalizado automáticamente. Mi nombre es Basti Gabriela Flores Zelaya, vengo del Instituto Nacional de Nuevo Guadalupe y estoy cursando tercer año técnico vocacional en desarrollo de software. Bueno, nuestro proyecto es un mouse inalámbrico que lo hemos hecho prácticamente en este guante. Tiene lo que son dos sensores HAL que envían la señal, bueno, se activan con un magneto y envían la señal a la placa de Arduino, que es un Arduino Nano, y se comunica a la computadora a través del módulo de Bluetooth. Lo que hace para interactuar se utilizan dos software, lo que es el Arduino y lo que es Processing. El Processing es igual que Arduino, es de código abierto. Y lo que hace el Processing prácticamente es rastrear el movimiento que hacemos con la mano.